Vamos a ver, 166, 98, joder, qué rápido esta vez. Este es el mapa en el que Deadpool siempre me asusta. ¿Por qué? Siempre hables con el martillo o algo. Ah, pero eso lo siento en los mapas, ¿eh? Pero sobre todo en este, siempre me ve y pilla por la espalda el cabrón. Paso por la puerta y el viene por la ventana. Yo voto por abajo. Por, sí, por garaje. Vamos a ver qué hay por ahí, qué es el quest. Los usuarios desconectados de tu canal. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver. Locate el biohazardismo. Yo voy por garaje. Ok, y voy a cocinar. Cocina. Está en el simón, no sé. Sí, me voy a garaje. Sí, bueno, en el comedor, ahí. ¿Dónde está, tío? Ah, ya está. Inhibito. Hija de puta. No, no, no. Menuda perrana así, jodida. Uno se va para arriba. Sí, van de arriba. No, no, no. No, no. No tiene pulser. En el garaje pequeño de atrás, el castle ¿Pero dónde está él? Ahí, ahí En la escalera, bajaba de cocina Estamos tocando los dos abajo en el garaje Los dos abajo en el garaje Voy, voy, voy ¿Por dónde entraste, sí? Sí, 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 el no... Cuidado Gracias Cuidado Voy a ver Sí, sí, tengo un dron ahí Creo que por arriba estaba alguno, ¿no? Lunati, espera, tengo un dron Yo estoy con un dron Hola Qué nebido, tú Ahí lo han puesto, ¿verdad? Ah Oh, mira, no sé desde dónde Creo que en el pasillo este de cocina, al fondo hay uno Voy a mirar arriba Vale, eh... Creo que... Mute está dentro de la habitación del... Del contenedor Le he dado uno ahí al fondo Le he dado uno ahí al fondo Estoy marcando... ¿Quién está contando conmigo aquí? Mira... Están en el último cuarto 30, Valkyrie en sala de trofeos Ah, bueno, quita, quita, quita ¡Quita Lunati de ahí! ¡Quita! ¡Chau! ¡Cuáles son los siguientes! ¡Chau! ¡Quía! ¡No! 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 La nota no sabía ni para donde ir Bueno, la mena Que vamos al galán de motos de nieve Donde quieras, tío Es lo que empezó Hola, hola 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 ¿Se me oye? Sí ¿Quién va arriba? Oye, aquí si pongo solo una o es una batería por... No, eh Una por cada blind Uno Falzaba un chaleco, eh Mío Perdón Yeah ¿No? No 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 ¡Wow! ¡Viene por aquí! ¿Por dónde? Por aquí Por detrás, por detrás Joder, es que está abierto el garaje aquí Joder, por qué susto me ha dado, tío Joder, casi te disparo Hay gente aquí, ¿eh? ¡Loco, puta! ¡Es de mierda, coño! Joder, y me mata a mí también Le he tomado al suelo, lo he tomado No Está detrás del sofá, creo De pul Vale Está aquí Baja Está en los de los vinos Está en los de los vinos Está en los de los vinos No, subió, subió Subió, subió Te la marco, está arriba No está, vale Por ahí corriendo ¡Muerta! No sé cómo le he dado ¿Qué? Le he disparado Buena, buena Qué potas he tenido, por dios Qué potas he tenido, por dios ¿Los pies jambados? De la U.S. Me formatea la Karen Sí, la hija de puta Joder Joder, Kicio 5-0, madre mía Joder 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 Se ve de año en año Así que hay que aprovecharlo Sí, lo primero es malo Yo estoy carrileado ahora mismo Esta no es tu partida Pfff Apoyar 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 Y un espectador, ¿no? Esto pasa, tío A ver si te veas partidas increíbles Y otras... No le das en cierto ¿No matas ni al tato? Pfff Broco, pero es que... No, tío Cocina, creo Hostia Ah, inhibido Creo que sí, cocina, eh Sí, no es cocina Uy, perdona, perdona, perdona Esto podrá Ah Joder No, 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 no No, no, no Huchamos ratos Cuidado cuidado Lo acaba de ira de mierda Ah 10 sec Hay que caballo, la sola 10 sec before insertion Proceed to biohazard container location Paz te llevan No se vea 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 P*** caveira Está abajo No está en el Está en el Salón principal creo P*** me asustó Voy a entrar ya para Altera por tu lado Vale Mal va Cúbreme ahí Estoy con el drone Por abajo no vi a nadie Pero no quiere decir que no estés Tu va arriba Oigo a alguien Está arriba Justo en esta escalera Si piro corriendo yo creo Espérate Que voy a abrir aquí para tener una Va a estar arriba Y nos va a mirar Nos va a ver Desde encima nuestro Creo que está encima Está arriba me ha matado Justo a salido De la salida de la librería En el balcón De frente de librería Ven intenta subir A ver si la trinco Viene 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 Si se ha metido por librería otra vez No se por donde está Muerte 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 Está abierta ahí Espérate Ah p*** Ya tú estás A ver que estamos ahí A tu derecha Venga 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 Te metiste delante Cabrón ¿Quién yo? Si Estaba detrás de ti Caciendo Me la romen eh Esa Ahí Tres 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 Te salto en la cara niño Madre mía Tres 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 Ya te resarcaste la partida Ya No se Ganamos una partida Es como se mola Si si Agüita loco Chuchurra Pues yo pensé que Cacelda era el último Y ya tío Si va y ganamos tal Yo creía que el Cacelda era el último también Puto bandido Alguien coño fuera tío ¿El comedor que es? ¿La cocina? Comedor... No lo sé Comedor... No, debe ser el bar, ¿no? Lo llamamos bar nosotros ¿Te llamamos bar? Comedor es lo que es la cocina, sí ¿Ah sí? Sí Ah bueno claro, estaban ellos ahora Claro Exacto 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 Está la mesa Ok Oye, que nace una weber aquí Yo no tengo nada para... Alguien que corra por aquí Yo... Arriba Yo que subo Dos Y aquí dejamos agujeros o chapamos, tío? Y aquí dejamos agujeros o chapamos, tío? Uh, pues chapas siquiera Yo chaparía, tío Yo chaparía, tío Cierra esto No Ya está todo abierto ahí, tío Cuidado que... Nemor detrás Una ventana de mierda, ya Cuidado, cabrón Uf, pero nada es para adentro, tío A ver si esas son A ver si esas son... De la ventanita de la cocina, ¿no? ¿Qué pasó? No... 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 ¡Pero, miro! Mierda de BlackBerry, Diondo Del escabe a salvo al escudo Ya va, es que sabía que me iba a matar, hijo mía Bah... Está en la ventanita de la cocina, Diondo, ese Ahora ahí entonces. Tienes el tron dentro, Panther, creo. Ya. Te fuiste a Pantera. O es arriba. Te fuiste a arriba. Que buena. Pues por ir a... Me iba a subir allí arriba, gilipollas. Y este me estaba apuntando desde lejos. Fuera, ¿no? Estaba en la ventana. En la ventanita... Cuidado, el drone ese, que reto. En la ventana. Arriba. Oh! Mierda. Desde abajo, de garaje. ¿Qué? Por la izquierda tenemos. Ya lo sé. Ahí te vendrá el Blackbird. Donde estás mirando. Está en la puerta, eh. Mierda. A la vez. Que coño es esta, tio. No sale ni la cámara de muerte, claro. No, claro. Se muerto los dos. Estamos los dos, tio. a ver esta mierda ya señores Voy por el garaje Ah no, vamos, voy para arriba Ahí encima de... Cocina otra vez De garaje, creo que sí Sí, sí, lo habilo, ¿sí? Perfect Perfect 10 segundos Insertion en 5 segundos ¿Quién se llama? ¿Suscríbete al canal? Están ubicados, procedo con la ubicación ¿Están entrando aquí? Sí, metelo ahí, a ver ¿Estás apuntando todo el rato? El terreno abrió aquí Ya me ha apuntado el rato Hay uno que le acabo de dar Joder, no se le ve tío, me jodas La puerta es la de ahí Arriba no sé si habrá gente Los volcanes y ese puta madre ¿Dónde estaba? Ahí, ese Pero ese no fue, ¿no? Sí, sí, sí Arriba en el balcón no veo a nadie Entera, a ver, yo también por aquí Espérate, vale, vale, espérate Ponte, tira un eso Estoy mirando para el bar, Nemo, tranquilo Tranquilo, eso lo veo yo Vete tú por la otra puerta Yo cubro esta He detectado el coño, cabrón En la grámara Al fondo, en la mesa ¿Abrimos aquí o qué tenemos? A tu izquierda creo que hay uno T4 Eh, ¿cómo me ha dado? Si me sube el puto Claro, te da, pero te ha quitado 100 de vida solo Cuidado Tío Me está matando el mutter desde allá ¡Joder! 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 Tóximo tu y Te quedan 56 votos, así que... Bueno, podrías entrarles por arriba Y esta otro este Arriba la cocina Ya, yo lo sé A tu derecha Derecha Mira La escalera La otra La otra Venga, ya Y a la cabeza también, joder Un cuartito de vida le he quitado A ver Y ahí el te ve... Tío, aparte que no... Te ha esquinado ahí te ve el... Joder, me tengo que ir ya, venga Si ganamos ya, coño Pero, ¿estás en streaming, pollo? Sí Ok Bueno, ahora si os había avisáis Ok No sé si ponerme más rápido Al comedor, a la biblioteca, al bar A donde quieras, tío, me la suda ¿Biblioteca? No sé si me acabo... No sé si me sobresurdo Sí muestra Dejamos a guardar la biela Dejamos a guardar el enero No sé si te haces No, tío... ¿Dónde pongo la ropa? Dos inhibidos ¿Dónde pongo la otra chapa? ¿Dónde pongo la otra chapa? Ahí ¿Dónde? No sé, tío Por dios, qué lagazo Qué guay La animación de Lunati que estaba mirando por aquí Sí, sí, se había puesto Fuera de la pared No sé por qué Pantera y esto Fuyo, fuyo Algo dos cubris ahí Lunatic, no, no, Lunatic Mira donde tienes una cámara mía Hostia, ¿qué es? Ah, joder, vale ¿Dónde? Hostia, están todas aquí ¿Y dos? ¿Dónde? 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 Hola, Sierra Cuidado, Nemo, en mi ventana Mira para la ventana La tienes aquí abierta Eso Tía, aquí hay alguien retorciéndose, tío Pero no Pero no Joder, ese pull me ha quitado la idea, cabrón El otro está fuera porque habéis parado del fuera Me cruzó Me cruzó, me cruzó Cuidado, Lunatic Las balas llegan Ya, ya, no sé desde dónde Pero sí De enfrente, pero no De él No Creo que está aquí en la principal Ahí está, está ahí fuera otra vez Pero no sé dónde, no lo veo No, no, no Esperen, no, esperen Ellos tienen que entrar Creo que no me rompe el oído aquí ¿Qué? Pues la principal creo que hay uno, eh Sí, 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 hay uno aquí, eh Ya no Esperen Ya saben Dios, qué locos está Está ahí Está justo ahí, ¿no? ¿Que está arriba o no? No, justo en la izquierda aquí, que a la derecha hay ¿Loco? En serio Viense quietos, cabrón Ahí se le derro a 10 No se le derro a 10 Se pasó Se pasó Pasó de... 15 segundos left Entra, entra, ¿no? ¿Entra? 10 segundos left ¡Toma! Desde fuera He dado toda la vuelta por fuera, por Dios Hostia puta Sí, 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 mira Madre mía Qué pesado el Teo Ese te puló otra vez Vale, yo me piro Yo también, voy a comer algo y ya vengo luego Madre mía Koki, ya sí What? Es vuestro momento User disconnected from your channel Ala, Dios, ¿qué hicieron, eh? Al F4 como un caballo Venga, señores V membros F investigación Tres Tres